Con la presencia del gobernador del departamento de Lloro y el abogado Sergio Figueroa, diputado en el Congreso Nacional y en la ausencia también de el, también hoy diputado, el ingeniero Milton Puerto Seguera y una comitiva, se ha trasladado a Colonia Montefresco, sector colindante de la Quebrada Andaluz, a estas personas que en el paso de estas tormentas tropicales fueron muy afectadas y para el caso hoy se les viene a visitar y a entregarle un beneficio que será de mucha ayuda para ellos en estos tiempos tan difíciles. Hay beneficios que la gente los agradece, pero fíjense que la Bolsa Solidaria tiene un sentimiento en la gente, porque es que la Bolsa Solidaria le avisamos a la gente quizá un día antes, mañana lo convoca el gobernador en representación del gobierno, usted se lo va a beneficiar con una Bolsa Solidaria. Entonces, ¿qué hemos notado? Que tiene un gran sentimiento la gente por la Bolsa, porque a veces son hogares que no tienen el azúcar para el café de ese día, son hogares que no tienen el arroz para el almuerzo al siguiente día, y ahí viene un poquito de azúcar, un poco de arroz, un poco de frijoles, manteca, salsina, espaguetis, sal, cubitos magui, entre otras cosas. Entonces la gente con cariño viene a traer una Bolsa que para muchas familias consideran que es algo poco, porque son familias que no tienen dificultades como lo tienen muchas de estas familias a las que hoy les traemos. Y siempre decimos lo siguiente a los guías de familia, convoquen a gente que necesita. Aquí hay madres del Partido Libre, aquí hay madres del Partido Liberal, aquí hay madres de nuestro partido, pero al final los abrazamos porque cuando se trata de servir y de dar un detalle como este, no podemos estar simplemente seleccionando hogares nacionalistas para poder darle y aquellos hogares especialmente que quizás no necesitan. No cabe duda que en el municipio de Blanchito este ha sido una zona mártir, ha sido una de las zonas más afectadas por Eta y Ota y por otra serie de situaciones que todavía no hemos logrado resolver, pero no cabe duda que con la gestión de Juan Carlos Molina, con el apoyo de los diputados, pero sobre todo con el apoyo de Juan Orlando Hernández, hemos solventado algunas de las cosas. Ya se hizo un dragado, un embaulamiento más bien de la quebrada andaluza, casi hasta su salida del río Chapa. Esta es una gran ayuda para esta zona que sabemos que exactamente en qué onda estamos parados se metió la quebrada de la colonia Montefresco. Igual hemos traído alimento solidario el día de hoy, hemos apoyado con kit de rescate, con bonos únicos de apoyo de 8 mil empiras, con el bono no están solos, con el kit para las casas que inundaron, en fin, esta zona ha sido bastante favorecida, pero no es suficiente, no es suficiente porque las necesidades son muchas. Yo vine en su momento en aquel tiempo cuando estaba esta gente inundada y venir hoy, se vuelven aquellos sentimientos, retroceden, ¿verdad? Ver cómo estaban implorando ayuda a esta gente. Y no es que ya pasó, continúa y están más preocupados hoy cuando ven que comenzaba hoy a lloviznar, que hicieron, dicen, ¿será que se vuelve a vivir lo mismo? Pero no, gracias a Dios hoy, con la ayuda del gobernador, Milton Puerto, Sergio y otras personas más, a nivel de gobierno, que han permitido que las máquinas vengan y hacer, pues, sacar el trabajo correspondiente. Bueno, es de mucha satisfacción para mí acompañar al gobernador a entregar este alimento solidario a las personas que realmente lo necesitan, y lo podemos ver aquí, sin distensiones de colores, se está entregando este alimento solidario en esta colonia. Pues sí, agradecido también por la gestión que ha hecho el gobernador, por el proyecto del dragado de la quebrada, por la bolsa solidaria que ha venido a dar el día de hoy, que viene a amortiguar un poco la canasta básica de las familias, que tanto lo necesitan en estos tiempos tan difíciles. No hay sectarismo aquí, aquí no se le preguntó a la gente, ¿usted qué partido político o qué filiación política? De ninguna, soy parte del patronato, aquí colaboramos y apoyamos a toda la población de la colonia en distensión política. Con Dios y con el presidente, porque hemos sido ayudados por él y esto, nosotros estábamos momentos difíciles, sí, momentos que habían lágrimas, sin esperanza ya, porque si las casas se metió por dentro. Primero Dios y después las personas, y yo les agradezco por esa gran voluntad, esa gran, que mira las necesidades del pueblo, y yo le agradezco a todos, no lo sé casi todos, no, me suelo a Juan Carlos, y a este, a Cata, y a la profesora, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Y ustedes vivieron un momento difícil. Ay, que Dios, ellos me apoyaron, me pusieron el techo, el piso, y le dieron 5 mil lampirias a mis dosis. Gracias a Dios, gracias a Dios, y mañana le dieron 3 mil. Alrededor de 100 personas están siendo beneficiadas con esta ayuda de una bolsa con alimento solidario. Es importante reconocer que no es la primera vez, sino que en reiteradas ocasiones han sido visitados, igual que otros sectores que han salido afectados luego del paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA. Edil Antonio Hernández en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales.